Has pensado comenzar un huerto y piensas que no tienes espacio suficiente para hacerlo así? Hoy yo te voy a mostrar varios frutos, varias plantitas que puedes tener en tu huerto sin necesidad de mucho espacio y que te van a sorprender porque generalmente las personas piensan que si se requiere espacio para estas plantas y no es así así que no te vayas sin que antes hablemos del huerto Bueno muy bien amigos, esto es un videito que va a ser bien corto, la intención mía realmente era ir al huerto a buscar unas cositas para consumo así que tomé oportunidad y dije como me han preguntado si este asunto de hacer huerto es una cosa complicada y se necesita mucho espacio déjame tomar varios de los frutos que yo tengo ahí que la gente podría pensar que requieren espacios grandes pero en realidad no así que nada, se los voy a mostrar, voy a comenzar con una yautía y vamos a ver varias cositas, así que vamos allá Bueno bien amigos, miren, acabo de sacar esta plantita de yautía del huerto, es una planta no muy grande ¿verdad? observemos en comparación con mi mano, ¿verdad? tiene buen tamaño pero no es muy grande y aquí vamos a ver en un pequeño espacio como yo tengo una, dos, tres cuatro, aquí una pequeñita pero cinco, seis otra pequeñita más siete y ocho yautitas aquí tengo un platito de comida bien chévere solamente de esta plantita de yautía que tenía en el huerto así que miren qué conveniente, qué fácil, no ocupa mucho espacio tú pues velas la hoja que esté ya un poquito madura, que empiece a secar si no es que la planta está por florecer o floreciendo y más o menos lo calcula yo no lo dejo que crezca muchísimo ni que pase muchísimo tiempo pero la busco según necesidad y aquí tengo miren un platito para dos personas así que se ven el tamaño razonablemente grande, suficiente para comer esto no lo hago a nivel comercial, lo hago para mi huerto así que ahí lo tienen aquí tengo también una plantita de malanga no es muy grande pero si se fijan comparado de nuevo con mi mano yo soy una persona bastante grande tengo una malanguita aquí que la puedo preparar y llevar a la cocina ya de nuevo siempre recalco que yo no lo hago a nivel comercial esto es para mí, si tuviera más espacio pues yo la dejo crecer más tiempo siembro más cantidad pero yo tengo un espacio limitado y lo que hago es que manejo de acuerdo a necesidad mi producción miren qué chévere, aquí tengo la malanguita ya mismo la preparo acá tengo mis yautitas y eso es comida producida en nuestro huerto otro ejemplo de pequeños espacios miren aquí tengo lechuguita miren qué bonita se está dando todavía está bastante joven pero ya si quiero la puedo consumir en este tengo bastante aquí fue que regué las semillas las dejé crecer sin ningún tipo de control luego trasplante unas poquitas aquí al lado pero ha llovido tan fuerte que me las ha castigado así que prefiero quizás enfatizar más en esta porque no es un espacio muy grande y miren qué bonitas están otro gran ejemplo de que no necesitas mucho espacio para sembrar es el culantro miren aquí le estoy mostrando una planta muy bonita tengo varias así en el huerto yo les he hablado en otros vídeos lo pueden buscar en el canal pero miren sin mucho espacio aquí tengo esta planta de culantro o recao como le quieras llamar que me da suficiente para todo el hogar sigo por aquí con otra plantita que tampoco requiere mucho espacio estas son las cebollas egipcias o cebolla caminante si se fijan miren cómo ellas germinan parece cebollines pero no lo son tengo cebollines en otro lado del huerto pero esto prácticamente tiene el mismo uso excepto que produce una cebollita y que tiene un sabor un poco más fuerte que los cebollines pero miren qué bonito bien y otra planta que no requiere mucho espacio es el orégano tú siembras un tallito y aquí tienes muchísimo orégano miren miren qué bonita está esa planta cerquita de su prima el otro orégano el pequeñito el orégano mexicano y el orégano cubano nosotros lo conocemos como orégano brujo y el orégano pequeñito así que no necesitan mucho espacio y son bien útiles en la cocina bueno bien amigos qué les ha parecido miren este como saben yo obtuve esto de mi huerto en un pequeño espacio tengo todavía más solamente quise traer esta muestra verdad para que ustedes pues pudieran ver de lo que estamos hablando pero no se limita a lo que yo les mostré miren yo siembro zanahorias habichuelas muchísimas otras cosas rabanitos ají muchísimos otros productos muchos frutos que ustedes pueden ver en el canal porque yo lo voy colocando ahí así que ustedes lo pueden ver y son cositas que no requieren mucho espacio así que yo voy a comenzar a trabajar luego una serie de cómo comenzar tu huerto y lo que quería era pues básicamente contestar la pregunta de qué cosas puedo ir considerando para el huerto y que no me tomen mucho espacio porque lo que tradicionalmente veo como las malangas las yautías y otras plantas pues pienso que necesita un espacio grandísimo y la realidad no es esa así que nada esto era solo una muestra si te ha gustado el video te pido que le des like que lo compartas con tus amistades compártelo dale share suscríbete al canal si aún no lo has hecho y visítanos también en facebook en hablemos del huerto lo buscas de esa manera y estoy colocando también el enlace acá en la descripción de este video así que de nuevo gracias y nos vemos en la próxima y y y y y y y